Luis Bremer Muy bien, gracias por invitarme No, por favor, gracias Julepe se le decía hace años Julepe, sí, obvio, pero ahora se vuelve a usar porque es como chapar, todas esas cosas vuelven ¡No quiero caer! Gracias Musimundo por el led que me voy a llevar Sí, se va a llevar el LED TV Escuchá, a ver ¿De cuántas películas en total cuenta la saga de films Indiana Jones? ¿Cuántas son las películas de Indiana Jones? Son, ¿cuántas? Son bastantes, es par el número Es par Sí, es par, ¿cuántas son? No menos de No menos, no menos de No menos de dos Cuatro ¡Correcto! ¡Correcto! La segunda para vos Escuchá, ¿cómo se llama la policía metropolitana de Londres? Scott and Yard ¡Correcto! Ya ves que se lleva el LED TV Si mete esta tercera Que es difícil Es difícil Uy, es difícil Luis Julepe No, 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 no Sí Pero por ahí Una ayuda ¿Cuál fue el nombre del primer satélite artificial lanzado por el hombre al espacio exterior? Fue lanzado por la Unión Soviética en 1957 Igual que la perra La primera perra enviada al espacio, ¿puede ser? ¿Puede ser? Mmm, no me suena, eh No me suena, eh Ay Me parece que ¿Vos decís Laika? Sí No 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 Es Primer Es Satélite Ah ¡Tiempo! Algo primero ¿Eh? Sputnik Snacksnips ¡No! ¿Cómo fue lo primero de kitchen? Sputnik Algo SP Sputnik En posición En posición Tiró cualquiera Tiró cualquiera ¿Qué dijo? ¡Qué miedo! Yo lo que quería decir Sputnik Sputnik Dijiste cualquiera Sputnik 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 Algo así Tu respuesta es correcta Sabo Bravo Bien ahí Grosso Tiró cualquiera Muy bien Tiró cualquiera Tiró cualquiera ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡No! Me juro que no Correcto Sputnik Muy bien, eh O sea que ni había que aclarar Sí Sputnik Tiró Se lleva el este B Bravo Bravo